Hola, vamos a ir a Cuba, vengan Señados de California Cuantos recuerdos de la cocina de mi ciudad Mucho de las tocan, para llegar con la silla A ver dónde vamos, y no podemos seguir A la luna de secretos, vamos a vivir en la noche Chico de los que, no se toquen los que más A la luna de un lugar, una bruciota por ten A la luna de un lugar, una bruciota por ten A la luna de secretos, vamos a vivir en la casa A la luna de secretos, vamos a vivir en la casa La luna de secretos, vamos a vivir en la casa Cachamos en el mío, pero como ya no se rompió Dígamos en el amor, dígamos en el amor Y cuando me encargas en el pasado mañana tienes por mí O me he soñado, no puedo ver aquí en el pasado Y cuando ya no me he besado, recibe mi amor y todo el mundo desabandonado yo no puedo respirar los vecinos son de ese barco que no viene ni de a ti y una chica ni blanco y yo te digo 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 y yoi te digo se te digo escau te digo se te digo y yo te digo ak ¡Suscríbete! 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 Aplausos, aplausos, aplausos.